¡Cuidado! ¡Ahí los niños! ¡Está bien, cuidado! ¡Cuidado ahí los niños! ¡Se pueden campear! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí los niños! ¡Se pueden campear! ¡A vos brindemos un aplauso! ¡A la burrita que no se va! ¡Esos aplausos que no se escuchan! ¡Cuidado ahí los niños! ¡Cuidado ahí los niños! ¡Se pueden campear! ¡Cuidado ahí los niños! ¡Se pueden campear con el palo! ¡Cuidado ahí los niños! ¡Cuidado ahí los niños! ¡Se pueden campear! ¡Cuidado ahí los niños! ¡A ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!